Ya tenemos una comunicación como siempre en nuestra producción trabajando a mil por hora entonces le vamos a dar la bienvenida a nuestro programa al doctor Ricardo Augusto Nissen para nosotros titular de la IGJ, la Inspección General de Justicia pero creo que el cargo es Inspector General, ¿no es así doctor Ricardo Nissen? Inspector General de Justicia Así es Sí, porque lo que se suprimió es de la Nación hace tiempo antes era Inspector General de Justicia de la Nación pero ahora es Inspector General de Justicia ese es el cargo que desempeño actualmente Muy bien, entonces para abrir un poco el interrogatorio a que lo vamos a someter, el festivo Doctor Nissen, me va a permitir hacerle un dos por uno como una promo Bueno Dos preguntas en uno Entonces, ¿cómo evalúa el tramo de la administración macrista al frente de la IGJ? En general y en particular ¿Cómo va qué, perdón? ¿Cómo evalúa el tramo de la administración macrista al frente de la IGJ? En general y en particular Se lo doy en dos sentidos Pésimo Es una institución como el Banco Central Es un organismo como la Comisión de Valores Como la Supendencia de Seguros Es decir, que se dedican a control, ¿no es cierto? A control de determinadas actividades La de la Inspección de Justicia El control de las personas Con funcionamiento de las personas jurídicas En términos generales Bueno, lo que durante cuatro años se hizo Es no solo no controlar nada Sino por el contrario Controlar solamente a las agrupaciones A las personas jurídicas que le molestaban al gobierno Que eran contrarias a la política oficial Del 2016-2019 Y después un inspector de justicia Que no intervenía absolutamente para nada Y que la manejaba la inspección El Ministerio de Modernización Que fue la que se opuso La que sacó las normas jurídicas más importantes Para quitarle funciones A mí, cuando asumí en el 2020 Los de febrero del 2020 Encontré una inspección de justicia No solo vaciada en funciones Sino con un personal absolutamente desanimado Que es lo que pasa cuando Hay un órgano de control O un organismo de control Donde la gente está educada Y enseñada para el control Y que le dicen que el control es una porquería Imagínese lo que encontré en febrero del 2020 Claro Y entonces Más puntualmente Hemos escuchado que se ha manifestado Profundamente crítico A un intento de reforma de la ley de sociedades La 19.550 Y así también a la creación de las famosas SAS Las sociedades por acciones simplificadas Es lo mismo Estamos hablando de lo mismo Me mostré absolutamente crítico Una reforma de la ley de sociedades Porque es una visión Que nunca se tuvo en Argentina Absolutamente magnánima En favor de las irresponsabilidades De los directores desleales Una legislación en contra del accionista Y sus derechos más elementales En favor de las grandes corporaciones Desalentando el ejercicio de los derechos Inherentes o propios del carácter de socio Ese es el proyecto que se presentó En el mes de julio o junio del año pasado Por dos senadores Y que correspondía a un proyecto Hecho por abogados de la más herrancia Corriente o neoliberal Como el del doctor Manovi El doctor Rovira El doctor Ragazzi Que fue inspector general de justicia Que era un hombre Que no era de corriente tal liberal Y que fue inspector de justicia De dos oportunidades Y otras personas más Que presentó un proyecto De ley absolutamente corporativo Todo en beneficio de las empresas Nada en favor de los terceros Y de las personas humanas Que están detrás de las sociedades Ajá Muy bien Ya en un ámbito más próximo La semana pasada Se conoció la resolución De la IGJ Que declaraba ilícita La actividad que desarrolla RIMAX Argentina Sí, efectivamente Porque nosotros La inspección de justicia Tiene que controlar ¿No es cierto? Puede ejercer un control permanente Sobre las sociedades por acciones Y las sociedades extranjeras Y las sociedades civiles Y fundaciones ¿No es cierto? En este caso RIMAX es una empresa internacional No es cripta en Argentina Ahí tenemos una primera infracción Que franquicia Que otorga una franquicia A una sociedad argentina Que responde exclusivamente Y controla absolutamente A la sociedad norteamericana Compuesto por dos argentinos Que no son corredores matriculados Y la franquicia es precisamente Para ejercer el corretaje inmobiliario El corretaje inmobiliario en la Argentina Requiere estudios universitarios Estudios especiales Revisados por instituciones específicas Y usted para instalarse En una inmobiliaria Tiene que tener el título profesional Para cobrar comisión Tiene que ser un corredor matriculado Abrir su negocio Detener empleados En fin Unos administrativos Y gente que muestra los departamentos Y cobrar su comisión Tiene el derecho a cobrar comisión ¿La RIMAX qué ofrecía? RIMAX le ponía el local RIMAX le ponía a los empleados Que no eran empleados Sino que los ponía en una situación Ubicaba monotributistas Que facturaban Y usted le pagaba De la comisión que percibía Le pagaba una parte de RIMAX Que la giraban directamente Estados Unidos Que suena como le dije Como le dije Es una sociedad no inscrita en la Argentina Ajá Y... Produciendo así de esa manera Una fuga de divisas Muy importante Muy bien Y en el aspecto de la resolución De la IGJ ¿Ordena la inmediata disolución Y liquidación de las empresas? No, no, no No la inmediata No, no Nosotros no podemos resolver Eso es una facultad judicial Que puede disolver Y liquidar En determinados casos Nosotros lo que podemos hacer Es descubrir la ilicitud E iniciar nosotros Acciones judiciales Para disolver Y liquidarla Eso se resolvería En un pleito Donde RIMAX intervendría Este... La RIMAX argentina Porque la otra no tiene domicilio Es una desconocida Para el derecho argentino Claro Y declarar la nulidad Por supuesto Una vez disolta Y liquidada Esta sociedad Franquiciada La franquici... Sí, franquiciada Sí Y ya En RIMAX internacional No tendría nada que hacer En la Argentina Porque es una actividad ilícita Sometida a todas las consecuencias De la ilicitud Muy bien ¿Ehm? ¿Puede que más o menos claro? ¿O pudo algo...? No, 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 no Era, mire, mire Se violó La ley de sociedades La ley de ejercicio del corretaje La ley de enseñanza oficial Se aplicó El contrato de franquicia Que no es aplicable A las... A las... A profesiones liberales Y... Bueno, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas Ay, perdón Y la competencia de leal Porque no es lo mismo Tener que aportar todos los gastos Para abrir una inmobiliaria Que le otorren el carácter De subfranquiciado Usted percibe la comisión Y le tiene que entregar Una parte a una persona Que no es martillero Lo cual está absolutamente Prohibido por la legislación argentina En toda su exposición, doctor Este... Nos lleva a esta reflexión Porque nosotros creemos Que tiene puntos de contacto En nuestra actividad Con la estrategia de negocio Que utiliza Uber Con gastos... Con rasgos... Con rasgos... Distintivos de ilegalidad Y condimentos evasivos Elusivos Y de absoluta precarización En los servicios prestados Son los negocios Que vienen Del supuestamente Primer mundo, ¿no? Claro, claro Este... Usted cree que... Nosotros no tenemos Ninguna denuncia Porque nosotros Intervinimos Como consecuencia De una denuncia Que contra la actividad De RIMAS Efectuó el colegio De profesionales De martillero De la capital De la ciudad de Buenos Aires Nosotros intervenimos Por eso Y dictamos Es como un expediente Judicial En donde dictamos Una resolución general Que no se llama Sentencia Sino resolución particular Perdón En esa parte De resolución particular Ordenamos Iniciar de inmediato A nivel Este firme Esa resolución Por las razones Que les expliqué antes Acciones judiciales De disolución Y liquidación Que van a ser acciones Que van a demorar Algunos años Pero que en definitiva Tiende a desalentar La actividad De RIMAS En Argentina De hecho Me enteré Muchísima gente Que le ve Encomendor a RIMAS De la venta De su departamento De su casa De sitios Y la de otro Inmobiliaria Claro Este Bueno Doctor Le somos Absolutamente francos Y agradecidos Por toda La El requerimiento Que le hicimos Y La contestación Que nos ha dado Y lo invitamos Seguramente En una próxima Oportunidad Para que Nos siga ampliando Alrededor de Estas cuestiones Que tienen que ver Con Este El monitoreo De las acciones De la sociedad De la acción De la sociedad Con mucho gusto Yo estoy a disposición De ustedes Ha sido muy amable Y hasta cualquier momento Doctor Bueno Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video